Saludos a todos, gracias y bienvenidos a un nuevo video más y pues vean la variedad, la cantidad y los diseños que tenemos en este paquete súper barato y económico, como decimos, barato como un garabato, no van a encontrar más. Así que este paquete, recuerden que está formulado con mínimo de compra de $3.50 y llevándonos lo de anfitrión. Si quieren modificar, hacer un cambio, con mucho gusto me dejan saber y lo hacemos. Así que vamos a comenzar con las piezas que nos vamos a llevar y también el tamaño y no te olvides, se hacen envíos a todos los Estados Unidos, no importa el estado, pero también si tu impuesto es menos, para menos, si tu impuesto es más, sube de $5 a $10, dependiendo. Así que comenzamos con los tamaños. Por aquí tenemos esta hermosa cacerola, este es un casito, recuerden que este es como un casito, más o menos como el que está en el libro de 10 cuartos, la diferencia es que este es de 6 cuartos. Este es un tamaño que no se encuentra disponible en nuestro catálogo, sin embargo ahorita pueden aprovecharlo porque es parte del bono tempranero, bueno no, no es bono tempranero, de anfitrión a por venta de $3.50. Así que por esta maravilla estamos pagando solo $39.95, que vale la pena, $39.34.95 entre estas dos, pero está súper hermosa. También lo vamos a llevar lo del bono tempranero, nuestro bello molde, este es de 9x13 y este es de 8x8. Recuerden que estos son perfectos para marinar, para guardar cositas que hagamos, a lo mejor una frutita picada, cualquier cosa. Así que está súper genial porque realmente es bien raro, saben que yo creo que esta es la segunda vez que lo ponen o es la primera. No me acuerdo muy bien, pero aprovechen porque esto les ha encantado a todo mundo. Y anteriormente la compañía lo había quitado por un tiempo por motivo de que el proveedor no lo estaba haciendo, pero ahorita está perfecto. Por acá tenemos el hermoso sartén para hacer la salsita, porque ustedes saben que siempre se ocupa algo. Y este es de 3 cuartos, miren qué belleza, es de la colección Renovada, miren qué chulada de sartén, me fascina. Me encanta que la compañía ahora los hace como más elegantones, más atractivos, más bonitos, así que se presta muy bien. No puede faltar el de los huevitos, el desayuno en la mañana, hay nombre, si les digo, este es de 10 pulgadas, miren qué chulada. La verdad se me hacen bien coquetitos, bien coquetitos, bien atractivos y bien bonitos. De hecho, este se me hace que lo hubiera puesto acá y está acá abajo. A ver, déjenme lo cambiamos, a ver aquí así para que ustedes vean, aquí miren. A ver, a ver, vamos a acomodarlo, porque ya saben que a veces tenemos que, pues para que ustedes lo vean cómo son, ahí miren. Vamos a ponerlo así, ahí está. Ahora, para que ustedes vean que este es un antiadherente, porque a veces me preguntan, Bani, este, ¿es antiadherente o no? Bueno, este sí es antiadherente y este no, ¿ok? Este ya se los presenté, este no es. También por aquí tenemos la planchita para hacer nuestro hot cake. Vean esta hermosa planchita, qué bonita también. Esta hermosa planchita es la de 13 pulgadas, esta también es una belleza, esta es un antiadherente. Recuerden que aquí pueden hacer incluso fajita, lo que ustedes gusten, porque realmente, aunque es conocida como una planchita, podemos cocinar lo que sea. Yo aquí les he puesto mi cuchara favorita, que es la arrocera. Me encanta, pero también podemos cambiar por una cuchara, una espátula, lo que ustedes gusten, para que de esa forma, pues, les sea más útil en cualquier cosa que quieran usar. Por acá tenemos también esta de 6 cuartos, esta de 6 cuartos también es de la misma colección renovada. Vean qué bonita. Aquí, si usted a lo mejor quiere hacer la mitad de un pollito con verduritas, unas costillitas, algo pequeño, algo mediano, porque realmente, esta es de 6 cuartos y está súper perfecta. Y no puede faltar su hermoso regalo para hacer aquí un sándwich, también unas salchichas, pues, algo verdad que se nos presente. ¿Y qué les parece si vemos el precio? Porque el precio está súper, súper, súper buenísimo, como siempre les digo, y la verdad que está bueno. Podemos apartarlo, este paquete número 6, con mínimo de depósito de 156. Vean, 156, 8 pagos de 55, un total a pagar de 596. Pueden llamarme al 901-828-7681, recuerda mi nombre es Bani. Este es el paquete número 6, ¿puedes modificar? Claro que sí. Todos entran al sorteo totalmente gratis con tus compras que hagas sobre la hermosa vaporera de 15 cuartos. ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será la afortunada? Pues eso lo sabremos cuando finalice el periodo 7. Así que yo sé que todos están en expectativas y dicen, ¿quién será? Así que, gracias de verdad por sus compras, por su confianza. Aquellas personitas que la verdad, a veces son esposos que me llaman y me hacen su depósito para productos de sus esposas. Se los agradezco bastante. La verdad que siempre es una ayuda mutua. Yo siempre he dicho que, pues la confianza no se da, más bien se gana. Y yo sé que muchos de ustedes, pues ya me han ido conociendo. Y hemos ido viendo cómo los podemos ayudar en cuanto a sus productos que ustedes requieren y necesitan en el hogar. Así que, gracias, gracias de verdad de todo corazón. No hay palabras, creo que las palabras sobrarían o faltarían hasta de más, porque ustedes siempre están ahí regalándome sus comentarios, comentando sus likes y se los agradezco. También recuerden que siempre hacemos los en vivos todos los miércoles, mientras estemos vivitos y coleando, los miércoles a las 8, entre 7, 45 y 8. Así que, todos son bienvenidos y nos pueden acompañar. Así que, reparte y comparte. No te olvides y regálame tu like. Y nos vemos en el próximo video. Y también, si te quieres ser parte de la compañía, serás bienvenido. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!